La audiencia se realiza en la sala 5 de los tribunales de Pavas. Luego de permanecer en fuga y no asistir al debate que inicialmente se pactó para agosto, el hombre estuvo junto a sus defensores escuchando la acusación. El Ministerio Público lo acusa por el delito de extorsión al hacerse pasar por un funcionario del MINAED ante la empresa de ecodesarrollo Papagayo. La acusación describe que él solicitó cerca de 4 millones de colones para elaborar un informe para el Tribunal Ambiental. Una de las primeras testigos es empleada de la empresa. Ante la duda de que él no portaba ninguna identificación, yo le comenté a mi jefe y el vehículo que andaba y procedí a llamar al MINAED, al Departamento de Desarrollo Humano, donde él me había indicado que trabajaba. Y llamé, consulté que si él trabajaba ahí, me dijeron que sí, que él trabajaba en la oficina, pero en este momento no se encontraba. Entonces, pues nada más asumí que sí trabajaba y les agradecí y colgué el teléfono. Otro de los testimonios fue el de la gente del OIJ que investigó el caso y quien confirmó que el sospechoso se acogió a siete nombres diferentes en un determinado tiempo para evadir a la justicia. Sobre el sospechoso se conoce que ha sido condenado tres veces y ha sido detenido en 51 ocasiones, esto por delitos que van desde asaltos hasta narcotráfico. El debate contará con 17 testigos. Gracias. 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 Gracias.